El presidente chileno Sebastián Piñera removió el sábado a su ministro de salud Jaime Mañalich en medio de las críticas de las organizaciones civiles y figuras de la oposición por su conducción de la pandemia en el país sudamericano. El mandatario confirmó el sábado en el Palacio de la Moneda que aceptó la renuncia de Mañalich tras un año de haber asumido el puesto en el gabinete. En su reemplazo se anunció la llegada del médico cirujano Enrique París. Quiero empezar estas palabras agradeciendo muy sentida y sinceramente al doctor Jaime Mañalich no solo por sus calidades profesionales sino que sobre todo por su compromiso y su entrega total para cuidar y proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. El exfuncionario enfrentó críticas a su gestión en la crisis sanitaria tanto por el cambio sucesivo de estrategias para el conteo de contagiados y fallecidos como por su manejo comunicacional. Fue cuestionado igualmente por haber llamado a una nueva normalidad en medio del avance del nuevo coronavirus por el territorio. El jefe de Estado brindó además la más cordial bienvenida al nuevo ministro a quien deseó de todo corazón una fecunda y exitosa labor en el cargo. Enrique París se formó en la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una trayectoria en la salud pública. Anteriormente se desempeñó como presidente del Colegio Médico y también fue asesor del Ministerio de Salud en gobiernos pasados. Él integraba hasta el momento la Mesa Social COVID-19 que convocó a especialistas, municipios y académicos a coordinar propuestas y acciones para hacer frente a la crisis sanitaria. Quiero también decirle al doctor París usted asume hoy día el liderazgo del Ministerio de Salud en tiempos muy difíciles y de mucha adversidad y eso refleja no solamente coraje refleja también un profundo amor por Chile y los chilenos y una profunda vocación de servicio público. El cambio ministerial ocurre nueve días después de que Piñera realizara otra renovación en el Comité Político. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.